Yo te canto Ecuadoré por tu fútbol y tradición Tu cazada albiverde, fuerza, garra y corazón Tu hinchada Ecuadoré es correcta y siempre fiel Luchando a tus jugadores, cada uno deja su piel Oe, oe Ecuadoré, cuando empieza a sonar Con fervor tus jugadores ya se aprestan a ganar Oe, oe Ecuadoré, te reclama la afición No decaigas, juegas siempre como juega un campeón Pues en la liga duqueña tu decencia es singular En el campo tus hazañas ya nadie más podrá dudar Con tu fútbol elegante eres orgullo regional Con tu fuerza aplastante ya tienes fama nacional Oe, oe Ecuadoré, cuando empieza a sonar Con fervor tus jugadores ya se aprestan a ganar Oe, oe Ecuadoré, te reclama la afición No decaigas, juegas siempre como juega un campeón Oe, oe Ecuadoré, te reclama la afición No decaigas, juegas siempre como juega un campeón No decaigas, juegas siempre como juega un campeón Gracias por ver el video.